La 21ª jornada que se realiza significa que el graduado social sigue estando en la senda de la formación. Somos los especialistas en Derechos del Trabajo de la Ciudad Social y esta jornada, esta primera jornada, lo que hacen es decirle a la sociedad, al ciudadano de Santa Cruz de Tereífe que el graduado social sigue formando, que aparte de la vorágine normativa que el día a día nos estamos teniendo, el graduado social sigue estando en la senda de esa formación que el ciudadano, que el cliente, que el empresario nos sigue exigiendo. Y desde un punto de vista procesal voy a trabajar, voy a tratar sobre el tema de la legitimación de las partes, de los nuevos sujetos legitimados dentro del proceso laboral. Hace apenas tres años entró en vigor la ley reguladora de la jurisdicción social y eso supuso un aumento cualitativo muy importante de las materias, de los supuestos litigiosos, de los conflictos que pueden conocer jueces y tribunales laborales. Eso ha implicado también el protagonismo de unos nuevos sujetos que, a fin y a la postre, pues son también o pueden ser nuevos clientes del colectivo de graduados sociales. Y desde ese punto de vista me ha parecido un tema interesante, también teniendo en cuenta que los ponentes que trabajan otros temas, pues han dedicado más a temas de derecho sustantivo, derecho del trabajo por un lado, derecho de la seguridad por el otro. Y bueno, pues pensé que sería interesante tocar la tercera gran pata de esta materia que incumbe a los graduados sociales. Pero me parece que es muy importante y ustedes lo saben, me consta además que Carlos insiste con muchísima frecuencia sobre la necesidad que tienen los graduados sociales de conocer el derecho procesal laboral o el derecho procesal social, como dice la ley reguladora de la jurisdicción social. Porque créanme que es tan importante conocer la técnica como conocer el derecho que se va a aplicar a la hora de resolver el conflicto. Un caso en un juicio se puede ganar o perder por no saber cumplir las reglas del juego, las reglas de procedimiento. Entonces, yo cuando vi esta pata dije, pues voy a trabajar sobre, voy a meter aquí la coletilla del proyecto de investigación que yo trate esa materia contenciosa laboral, esa nueva dimensión. Y al trabajar sobre ese tema me fui para atrás, para atrás, porque lo hice desde una perspectiva histórica hasta que llegue a la primera ley de procedimiento laboral. La primera ley de procedimiento laboral data del año 1958, concretamente de un decreto de 4 de julio de 1958 y desde allí, desde esos más de 50 años hasta esta parte, hasta la vigente ley reguladora de la jurisdicción social, han pasado no solo 50 años, más de 50 años, sino nada más y nada menos que ocho leyes rituarias laborales. Siete leyes de procedimiento laboral y esta última, que es la octava, la vigente ley reguladora de la jurisdicción social, que se tiene otro nombre, cambió el nombre, quiere ser más moderna, más ambiciosa y se llama ley reguladora. Pues bien, dada la importancia que entiendo que tiene el tema para ustedes, pues sobre todo ahora que tienen acceso al recurso de suplicación y están ya en condiciones de desempeñar una representación integral en todas las fases, incluso antes de que el trabajador sea trabajador hasta la extensión del contrato e incluso más allá en materia de seguridad social, pues me pareció muy interesante explicarles el tema, la importancia que tiene representar a trabajadores, a empresarios, a sindicatos, a beneficiados de seguridad social. Y cuando yo estaba pensando esto digo, trabajadores, empresarios, sindicatos, beneficiarios, solo, pues no, solo no, eso es solo la punta del iceberg. La nueva ley reguladora de la jurisdicción social ha supuesto una ampliación tan grande, tan inmensa de la materia contenciosa laboral que inevitablemente se ha producido también una ampliación de los nuevos sujetos legitimados. Que tendremos también como ponente a un director de la Mutua Cepello que nos dirá esas prestaciones de la Ciudad Social, ya de esa mejoría que pueden tener, vemos esa perspectiva de la prestación y de las pensiones con otro punto de vista. Voy a hablar de un tema muy concreto dentro del marco de la seguridad social que es otro tema de ayudas sociales o acción social que se enmarca en la seguridad social relacionado con las mutuas colaboradoras con la seguridad social. Es un campo inexplorado, de poco conocimiento general y que sin embargo se hacen muchísimas cosas que pasan desapercibidas y que incluso los posibles beneficiarios de estas ayudas ni tan siquiera en muchas ocasiones lo saben. Fíjense ustedes cuando se habla en España y en los medios de comunicación de que España tiene una siniestralidad altísima y que no mejoramos la siniestralidad. Yo les traigo aquí el ejemplo de lo que ocurre en mi casa, porque la Mutua Cepello es mi casa. Crecí en pantalones cortos y creo que saldré, espero que bien. Entonces, si ustedes ven aquí la evolución de casos con baja médica, verán que hay un año, año 2002, donde nosotros tuvimos 181.000 casos accidentados, todos con baja médica. Y a partir de ahí, con una excepción que se produjo en el año 2007-2008, que volvió a subir la siniestralidad, después siempre ha ido bajando en cifras absolutas, siempre. Por tanto, hemos llegado de 181.000 accidentes con baja en ese año hasta los 73.000 que presentamos en el año 2013. Y este año 2014, un cierto repunte de la siniestralidad. Lo cual, para nosotros, cuando lo hemos estado explicando y lo explicamos por ahí, esto significa, por desgracia, pero hay que ser así, significa que hay un repunte de la actividad económica. Eso, nosotros, como vivimos en esto, lo sabemos perfectamente, que todas las crisis, pues, baja la siniestralidad y cuando mejoran las condiciones económicas, aumenta la siniestralidad. Eso es cíclico y, por tanto, no se puede ocultar. En los casos mortales, también de mi entidad, verán que hemos pasado de los 265 casos mortales declarados como accidente de trabajo a, digo, escasamente, y me perdonarán, pues, 88. Que son muchos, porque un caso mortal, solo uno, ya es un drama familiar que a todos nos ocupa y nos preocupa. Pero, en cualquier caso, si miramos las cifras, pues, estas cifras han cambiado muchísimo y habría que preguntarse por qué destiende tanto la siniestralidad comparada en estos ejercicios. Bien, estas serían cifras absolutas y alguien diría, claro, la siniestralidad, como ha habido tanta crisis, ha bajado la población laboral afiliada al sistema de la seguridad social y, por tanto, es lógico que baje la siniestralidad. Y todos tienen razón si dicen eso. Y yo también digo lo mismo. Ahora bien, si nosotros nos extendemos y dedicamos un tiempo a mirar estos índices en proporción siempre de la población laboral afiliada al sistema de la seguridad social y lo mantenemos siempre con los mismos principios a la hora de calcular esa siniestralidad, eso ya no es cifras absolutas, sino que siempre será sobre cifras reales y los porcentajes que salgan demostrarán que hay algo más. Son una jornada que tienen aproximadamente una treintena de colaboradores. Yo creo que es la vez que más colaboración existe. Eso significa que las colaboraciones están al lado del graduado social, están al lado de la formación en cuanto al derecho del trabajo. Y también la otra parte importante son, en este caso, los asistentes. Tenemos alumnos de la propia facultad, tenemos también los colaboradores, en este caso las personas que trabajan en esas empresas mutuas, prevenciones de riesgos laborales que vienen también para ver esa parte de formación y también, en este caso, los colegiados, ya sean graduados sociales como otros operadores jurídicos, abogados, procuradores, etc., que vienen a esta jornada para poder conocer esa nueva perspectiva por parte de los tribunales. Gracias.